Salvar un matrimonio después de una infidelidad debe ser una de las cosas más difíciles de lograr. Muchos matrimonios no salen de una situación así, pero es posible. Aquí, consejos para superar una traición amorosa. Decir la verdad. La mentira nunca es buena, mata el alma y la envenena. Si se quiere salir adelante después de algo así, lo más importante es decir toda la verdad desde el principio. Para recuperar la confianza perdida, la verdad es indispensable. Contarlo absolutamente todo. Hay que estar dispuesto a hacer todo lo que la pareja necesite para superar la situación, detalles de la aventura, mensaje de teléfono, facebook, todo. Este periodo no debe durar para siempre, por supuesto, pero es un buen comienzo para comenzar a sanar. Terminar todo el contacto con la persona con la que sucedió la infidelidad. Si la persona trata de contactarse con nosotros, hay que contarle inmediatamente a la pareja. ¿Por qué? Porque si lo borramos, y nuestra pareja lo llega a encontrar, se pierde el camino recorrido. Realizarse exámenes médicos. Tomar responsabilidad por la infidelidad también significa realizarse exámenes médicos por posibles enfermedades de transmisión sexual que se hayan adquirido en ese tiempo. Una vez tengas los resultados, son los que son, compartirlos con tu pareja creará un lazo de confianza. Debes hacer que el matrimonio sea la prioridad número uno. Tener una aventura te tomó tiempo, energía y atención. En el momento que termina, hay que demostrarle al cónyuge que todas esas cosas están de vuelta, ya sea que signifique ir a terapia de pareja, o pasar más tiempo en familia. Aceptar que tu pareja quizás quiera hablar del tema por un largo tiempo. El perdón no llega de un día para otro. Una vez te hayas dado cuenta de que la infidelidad terminó, debes aceptar que para tu pareja será un proceso difícil, y quizás necesite hablar del tema durante mucho tiempo más para poder dejarlo atrás eventualmente. No solo hay que sentirlo, hay que sentirlo de verdad. Confesar y pedir perdón después de una traición no es suficiente. Hay que hacer esfuerzos reales para demostrar el arrepentimiento después de una infidelidad. Reconectar con la pareja, diariamente. Finalmente, el traicionado tiene la última palabra sobre si salvar el matrimonio vale la pena, o se termina después de una infidelidad. Para demostrar que la relación vale la pena, hay que tratar de generar una reconexión a diario. Contacto visual y lenguaje corporal positivo son elementos clave a la hora de lograr esto. Ve ahora a este enlace de aquí abajo para pedir información, sobre cómo salvar tu matrimonio según el problema que tengas, sin cometer errores en el proceso. Haz clic ahora y disfruta de esta única oportunidad. Suscríbete, comenta y comparte el video. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!